Dice, mi hermana dice que se le subió el muerto, ¿qué es eso? Ay, los que me conocen saben que estoy pensando, ¿verdad? Pero bueno, hagamos de cuenta que no dije nada, ¿verdad? Bueno, les voy a contar. Cuando uno está dormido y sientes como que se mueve la cama o que te despiertas así, es que el cuerpo es tan sabio, dejaste de respirar un ratito, entonces el cuerpo reacciona y le hace así, no se subió nadie. Mi mami que en paz descanse diría, mi hijita, téngale miedo a los vivos, mija, los muertos ya no están. Eso es un, ¿qué podrá ser? Leyenda urbana, podremos llamarle mito, que siento que alguien se sienta en mi cama y se mueve. Con todo respeto, no creo absolutamente eso, en lo más mínimo. Eso la gente lo dice mucho, pero también lo utilizan para después de eso decirte, ven conmigo, te hago una limpia, pero una limpia en la cartera, ¿verdad? Entonces, aquí lo mejor, lo que está sucediendo es, científicamente está probado y comprobado, que cuando sentimos que alguien se mueve la cama, es que estamos dejando de respirar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y este, no hombre, pues mejor vivos, pues como para qué, digo yo. No, 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 no Gracias.